Fin de semana un tanto complicado en toda la provincia a causa de las intensas lluvias que se registraron. San Rafael no fue ajeno y uno de los distritos más afectados fue Punta del Agua. El director de Defensa Civil, Jorge Pizarro, nos va a comentar, bueno, hoy por hoy, cuál ha sido verdaderamente la situación. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, buen día. Gracias por la visita. No, la verdad que ayer nos sorprendieron los llamados por HF de la radio de algunos puestos. Donde nos pusieron en alerta que había caído muy mucha agua en alta montaña y, bueno, había descargado sobre lo que es el distrito de Punta del Agua. Sí tuvimos caída de extendido eléctrico por la gran creciente que hubo en algunas calles y en algunos arroyos donde, bueno, esa agua fue a parar todo a la ruta 190, donde, bueno, trabajó la gente de Vialidad y de Defensa Civil con arraigo y distrito, donde, bueno, se pudieron auxiliar, no auxiliar, sino ayudar a algunos puesteros que realmente se les había llovido su casa. De hecho, es muy precario donde se asistió automáticamente con todo lo que es siempre distrito. Así que, bueno, hoy ya está normalizado, está trabajando la gente de Densa, la gente de Vialidad y de Distrito con arreglar la ruta 190, que es la entrada directamente principal a Punta del Agua. Por el lado de Soitues y Malvinas se puede ir, pero con mucha precaución. ¿Hay que tomar caminos alternativos por el lado del Cerro El Nevado, puede ser? Sí, por la ruta 180, pero también está un poco anulado con algunos arroyos que han crecido mucho, así que, bueno, también con mucha precaución, pero ya está todo habilitado, así que esas son las salidas alternativas que siempre tiene algunos distritos. ¿A la gente se los asistió nada más? ¿No hubo que evacuarlos? No, no, se los asistió. Solamente hubo que asistirlo con algo de mercadería y nylon y fresada, que se les había llovido, pero ya todo al rato se normalizó y hoy está normal todo para entrar a Punta del Agua. ¿Y la situación en otros distritos, en ciudad? Llovió en todo el departamento, pero no hubo que evacuar ni hubo que ayudar a gente que estaba en algún problema de su techo porque no fue tanta la cantidad de agua que cayó en nuestro departamento. Sí a los alrededores, como Punta del Agua, el departamento de General Alvear, Malarue, en las rutas hoy, la ruta 144 San Rafael-Malarue, pasando el Sosneado, hay que ir con mucha precaución porque la gran cantidad de agua arrastró muchas piedras, muchas gredas y que está trabajando vialidad. Y la ruta 143 San Rafael-Malarue, perdón, San Rafael-Mendoza, sabemos que tenemos el corte ahí en Anchori, donde tenemos que llegar hasta la zona de Zapata y ahí tomar la ruta 88 que va a Tupungato y después empalmar la ruta 86, que es más conocido de los Cerrillos, para volver a salir a la zona de Agrelo. Y después la ruta 150 Montecomán-Catita, que es la otra alternativa que tenemos acá en el departamento. La situación en Cañón de la Tuelo, bueno, más teniendo en cuenta la temporada turística, ¿no? Sí, está habilitado con mucha precaución, sabemos que siempre con poco de agua que caiga, sabemos tener desprendimiento de piedras y mucha greda, así que está habilitado, pero con mucha precaución. En sí, todas las rutas están habilitadas, pero con muchísima precaución. Bien, bueno, y el pronóstico no es muy alentador, ¿no?, para el resto de la semana. No, toda la semana tenemos martes y miércoles tormentas eléctricas y con mucha precipitación de agua, estamos hablando de un 70, 80%, así que tenemos que estar preparados por si tenemos alguna consecuencia. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Jorge. No, gracias a ustedes que son los comunicadores de nosotros también que nos ayudan. Gracias.